Vamos hasta el Teatro Solís y ya vamos a saludar a nuestro entrevistado del móvil del día de hoy, a Fernando Medina, conductor de Oír con los Ojos. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Bien, gracias Nadia por acompañarnos. Un gusto, una alegría. Bueno, contanos cómo surge la idea de celebrar los 200 años de la Novena Sinfonía entrevistando a Beethoven. Sí, bueno, en el programa de radio que hacemos todas las semanas, todos los sábados con varios compañeros, siempre tratamos de inspirarnos en los grandes libros, en la gran música para proponer nuestras conversaciones. Y bueno, un acontecimiento como este, los 200 años, el bicentenario del estreno de la Novena Sinfonía de Beethoven, era una gran tentación, había que hacer un programa con carácter de evento. Y bueno, ahí está la fecha, 7 de mayo de 1824, es una gran fecha señalada, ojalá le podamos transmitir a quienes nos acompañan. Mañana, hasta qué punto, esa noche toda la cultura da un vuelco, es decir, la música, pero también, por supuesto, la historia toda. Y muy en especial la política, por los 200 años de historia, de usos políticos que tenemos de la Novena Sinfonía, y en particular de la parte final, la más célebre, la boda, la alegría. Y bueno, ahora ya estaban muchas reuniones de producción. Nadia siempre, todo programa se propone que la entrevista central sea siempre lo más potente posible. No sé quién estuvo temprano con ustedes, el coordinador de campaña de Álvaro Delgado. Bueno, nosotros dijimos, vamos, salió a hablar los 200 años de la Novena Sinfonía. Lo ideal sería que estuviera el propio Beethoven. Y ahí teníamos, bueno, algunas dificultades. El hecho de que Beethoven está muerto, el hecho de que Beethoven se murió hace 197 años, el hecho de que, bueno, era sordo, hablaba en alemán. Pero teníamos algunos elementos a favor también. Primero, que es muy interesante, la cultura conserva de manera muy concreta la palabra del propio Beethoven, de varias formas. Ahí está su famoso testamento de Hegelgenstadt, que es un texto que él escribió de puño y letra para decirle a sus hermanos, bueno, miren, esto es lo que me pasa, estoy sordo, es por eso que soy como soy. Y bueno, y otras tantas cosas acerca de la vida y el arte. Están sus cuadernos, él, después de que se quedó sordo, empezó a andar por todas partes con unos cuadernos en los que, bueno, escribía lo que le quería decir a la gente para no gritarles, y en los que la gente que le quería hablar también ponía por escrito lo que sea que tenía para decirle a Beethoven. Entonces ahí hay un registro muy vivo también de su palabra. Después hay cartas, en fin, otros tantos fragmentos, citas por ahí de personas que lo trataron. Eso teníamos a favor. Y lo otro que teníamos a favor, que no sabíamos si iba a ser así o no, era la ayuda de la Comedia Nacional. Ahí Gabriel Calderón, con su agenda, con sus contactos en el mundo de los grandes autores, nos dijo, quédense tranquilos, nosotros les vamos a conseguir la entrevista con Beethoven. Así que en principio está prometida para mañana sobre el mediodía, acá en el Solís. La entrevista central de nuestro programa al propio compositor. Bueno, así que para invitar a todas las personas que quieran sumarse, acompañarlos, ¿es entrada libre? Por supuesto, sí, sí, sí. Entrada libre y gratuita a partir de las 11 de la mañana, acá en la sala del Mira del Solís. Es un programa de radio con fonoplatea, con otros tantos invitados, que son el maestro Martín García, que va a ser un poco nuestro anfitrión, en tanto que director de la Orquesta Filarmónica de Montevideo, la orquesta residente del Solís. El maestro Esteban Luis, que es el director del Coro Nacional. La soprano Sandra Silvera, los dos tienen mucha experiencia en novenas. Va a ser muy interesante conocer su testimonio. Bueno, músicos, los amigos y el propio Beethoven si la producción no fracasa en la entrevista central. Así que sí, los esperamos. Claro que sí, los invitamos a todos. Bueno, me imagino que también debe ser un desafío especial para ustedes hacer un programa de radio con público, es una dinámica diferente. Tenemos alguna experiencia, no mucha, alguna experiencia. El año pasado hicimos una gran entrevista a un gran escritor rumano que visitaba el Uruguay, Mircha Cartarescu, también acá en el Solís. Y fue una experiencia preciosa hacer un programa de radio con fonoplatea, con radioplatea. Y entre otras cosas eso significa que los vamos a hacer participar, que va a circular el micrófono inalámbrico y que van a tener que opinar, que meterse en la conversación es parte fundamental de una propuesta así, sin duda. Bueno, muchísimas gracias y que sea un éxito. Gracias Nadia, gracias a todos. Nosotros cerramos, desde acá quedan todos invitados a sumarse a esta propuesta. Volvemos con ustedes. Impecable Nadia, beso grande, gracias. Chau, chau, hasta el lunes. Bueno.